Y resulta que ahora, ahora si por sus meros, está en modo ventana y no, en modo ventana no me sirves, necesito en pantalla completa porque como es un juego de dos Les voy a quitar esto también, porque el que vaya entrando va a creer que ya se acabó el streaming, pues no, verdad Capturar ventana, capturar el juego, vamos a ver si pega el chile No, me vas a dar, captura cualquier aplicación en pantalla completa y ahora si, vamos a ver si, por dios estos juegos de MS2 Cuán complicados y complejos pueden ser Me choca, ya vi cual es el problema Ahora, todo, todo iba relativamente bien hasta que empezó relativamente mal porque, tamaño, minimizar, maximizar Ah si le doy F11, funciona con los ojos de Steam Al menos lo escuchan, saben que el juego si funciona y está corriendo Pero no me va a dar oportunidad, a ver, ya sé que voy a hacer Lo voy a hacer desde la configuración del juego, vamos, 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 dime que si se puede Pues no, no me va a dejar Pero que hijo de... Bueno, entonces vamos a ver si lo podemos capturar en modo ventana Espérate, no, no me voy a dar un play a ti Vamos a ver donde estás All right, estás Du-du-du-du-du-du-du-du-du All right, ya está All right, ya está All right, ya está ¡Listo! Que creen cuando así se pudo Ahora, yo no voy a jugar en modo ventana Es ahí el problema Pero ustedes van a poder apreciar el juego En todo su esplendor Vamos a ponerlo acá Y el chat En vista de que ¿Solo puedo hacer más grande? Sí, lo puedo hacer más grande ¡Oh, truco! Este problema resuelto Ahora voy a poner esto más en medio Pero acá menos si yo Yo sí lo puedo ver en medio Y listo, ok Vamos a ver si pego un chicle Ahora, esa es la mitad de los problemas La otra mitad es hacer que funcione El maldito control Que tengo enchufado Pero bueno, ustedes lo alcanzan a apreciar bastante bien Sí, sí lo alcanzan a apreciar bien Me respeta el control Sí me está... Uy, sí está funcionando Sí son complejos Sí, la neta es que los juegos de dos Los clásicos son los que realmente se ponen Pero... Pero con todas las de ley No manches, no, no más Qué desorden, no? Nada más para jugar un jueguito tan clásico Ahora veo a lo que me estoy deteniendo para la próxima Definitivamente Está muy fuerte el audio Está muy fuerte el volumen A ver, déjame le bajo tantito Si me va a dar permiso el juego de salir Si se va a liberar el... Ahí está Ahora sí Star Gunner Ordering Ahí está Pero no viene una fecha aquí? No veo Para pedir, ordenar el juego Wow, de qué tiempo es esto? Voy a agarrar el dos porque... Ah, tengo que poner el nombre, verás Listo Admirante, capitán ¿Qué rayos dice aquí? Tengo idea, puedo agarrar capitán Misión de scout Misión de ataque estelar No tengo idea Nunca lo he jugado en mi vida Esa es mi primera vez Me van a perdonar Pero bueno En un tiempo En el que Star Wars Era la mera onda Y lo único que existía Y no sabían De dónde más sacar Este... Letras En un futuro distante y lejano Una épica guerra Por la supervivencia Se lleva a cabo A la madre Esto está muy Star Wars Definitivamente Profundamente en la galaxia de Andrómeda La gente de Sile Este... Crece sin descansar Se reproducen como conejos Y bueno La... La... El juego también Resulta que Tenemos 1500 Este... TG coins estelares Para gastar ¿Qué rayos es esto? Un dron Sí, dámelo A ver Arriba Ok No, truco Y dámelo Porque no tengo ni idea De cómo me voy a... A funcionar el control de... Es un control de Playstation Aparte Para variar Ahora Está bien curioso Porque cuando le quise configurar El control de... 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 Te da la opción de... 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 De elegir un control Puede ser uno de SEA Genesis Puede ser uno de... De Super Nintendo O algo así Y... Eh... Lo que hace es que Eh... Si tú eliges el de SEA Genesis No pasa nada Te deja de responder el control por completo No te llegas Pero si eliges el de Super Nintendo Agárrate porque se vuelve loco El juego Explota Yo no entiendo En qué... En qué momento existiera un control de Super Nintendo Para PC En los 80's O 90's Asumo yo Si verdad Esto está muy Más 90 que 80 Verdad De mi tía Si claro Obviamente Va a ser otro en 0 Ouch Realmente me hubiera preferido jugar esto En pantalla completa Pero bueno Ni modos Estoy diciendo que A ver si se ve bien Si verdad Si estoy viendo el stream Al parecer Mira mejor la pantalla del stream No No me sirve Porque hay un poquito Retraso Ligero delay Y entonces si Este Para cuando reaccione Y me de cuenta Ya valió mal Pero bueno Como les decía Hoy hubo Madre Como les decía Hoy fue la 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 New Game Plus Expo Que es una Expo a falta de E3 Y Presentaron varios jueguitos La verdad es que No estuvo mal La presentación Como de 40 No rayos Me gustaba La otra patralla Como de 40 y tantos minutos No duró mucho Pero después de la Presentación Obviamente siguieron Como que tomaron el consejo De hacer lo que hace Nintendo Con sus presentaciones digitales Y tuvieron una especie De trick house En la que Se la pasaron jugando Todos los juegos que presentaron Para Para presumir Los que Está bien Definitivamente Es una muy buena manera De intuir Al consumidor A que Rayos Ah si tengo bombas Porque nadie me dijo Porque nadie me dijo Presiona X Si es X Tengo miedo de ver el control Que siento que me van a matar X es X Y X Presiona X Para salvarte el pellejo Y bueno Hubo muy Contras Ese fue Fui yo completamente Estoy tan frío Tiene tanto que no juego Estas Esta clase De shooters Pero bueno El evento estuvo bien Presentaron Muchos juegos De monas chinas Vamos a decirlo así Pero como Presentaron juegos Wow Para así RPGs Listo Game over Se acabó el stream Ahí está Nos vemos mañana Jajaja Jajaja Pero bueno ¿Cómo se llamó La de hoy? El evento de hoy A falta de una de tres Este New Game Plus No me acuerdo si va a haber más Este Eventos online Donde van a presentar juegos Nuevos juegos Así De todo tipo No le vamos a hacer caso Nadie lo va a leer Nadie lo está leyendo No me quieran engañar Esta cosa me estaba sirviendo Para recobrar lana Esta cosa Definitiva ¿Cuál era? Esta cosa me estaba sirviendo Para las cositas de abajo Había un propulsor Que me había comprado Para Pulso estándar Si Será este O sea Como todo En el futuro Y en el espacio Es créditos Todos son créditos Créditos para esto Créditos por otro Seguramente le da Un nuevo significado Al término Bureau de crédito En el futuro Pero bueno Hoy este Fue el New Game Plus Ya lo habíamos Comentado Hace Hace unos días Que iba a hacer hoy Y Bueno A falta Por ejemplo A falta de tres Normalmente Cada quien está Haciendo su luchita Para presentar Sus proyectos A llegar a este En este 2020 Y dentro de poco El 2021 O bueno Dentro de medio año Y mañana No se les olvide Que mañana Hay un Un super evento Rayos Por rescatar Ese wey Torné mil pedazos Mañana es el Anuncio Grandote De Pokémon De Pokémon Company Se supone que mañana Van a Van a A dar ese Enorme Importantísimo Y gigantesco Anuncio Descomunal Que todo el mundo Está esperando Que nadie sabe Que es Pero todo el mundo Lo está esperando Por algún motivo Y mis tiradas son Van a anunciar El Pokémon Tournament 2 Van a Dar fecha De salida Del Pokémon Snap 2 Bueno El New Pokémon Snap Que de nuevo No le veo Mucho chiste A llamar un juego New Pokémon Snap No le pudieron poner Pokémon Snap 2 La venganza El regreso Recargados No se Piénsame A lo mejor Bueno Yo que se Voy a salir Amigo Me dejas en paz Gracias A que hora va a ser No se La verdad No tengo idea De que hora Vaya a ser El El evento Seguramente va a ser Igual que El miércoles Pasado De la semana Pasada A las 10 de la mañana Fue Esa es mi tirada Dale con la bomba Dale con la bomba Eso Los cabrones Te corretean Y ya valió mal Atrás bestias Atrás ¿Quién creen Que cumple años Hoy? Hablando De efemérides De juegos Eso va a venir Con la idea De que Estoy hablando De otra vez Rufus O algo así Hoy cumple años El único En igualdad ¿Mate a los astronautas? No me di cuenta No me fijé Alguien me puede corregir Alguien se dio cuenta De que pasó Con los malitos Que me estaban Sabiendo No Atrás Ouch Que momento Esto se convirtió En Space Invaders Hoy cumple años Sonic the Hedgehog Bueno Sonic en el Isocu A la mierda Me llegó Por la espalda Y ni siquiera Me avisó Bueno No subimos A quinto lugar Esta vez Ah Los juegos de 2 En el pasado Eran brutales No manches Yo recuerdo que No Vamos a volver a jugar Vamos a darle otra oportunidad Más Si a nadie le interesa Gracias Que amable No es de Star Wars Así que no Hoy Hace 29 años Llegó el El primer juego De Sonic Al Sega Genesis ¿Sabes que? No El droide No 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 El droide No me gustó Esto si Ven para acá Esto si Me ayudaste También ¿Qué será? ¿Por qué más me alcanza? Me quedan 500 Dólares Pero no En el futuro Son créditos Y me alcanza Absolutamente Para fucking Nada No 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 Veo que me alcance De aquí A ver Satélite Dynamo Cuesta Espera Espera Ahí dice 500 ¿Por qué? ¿No lo puedo comprar? No No me alcanza Que lo saque A cachitos En Coppel Pues otra de estas ¿No? ¿Se puede? Ah Canejo Si se puede Haciendo el caso Y Bueno Estoy hablando De En De En América Bueno Iba a decir Estados Unidos Pero en América Fue cuando Sonic Llegó al continente Americano En el lejano 1991 Que más o menos No me acuerdo De qué año Es este juego El 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 A la madre Si los maté Ya vi Que los puedo Los puedo Los puedo asesinar ¿Cuál es el objetivo? De agarrar dos veces La misma arma Si no va a subir de nivel Lo va a mejorar Por eso prefiero Agarrar otra diferente Tengo que admitir Que los efectos visuales Del juego Los gráficos Están En su punto Esto debió haber sido De lo mejorcito De su época En ese entonces No jugaba nada Pero juegos De Del mismo Tipo Agarrándose que los mate Gracias Pero juegos del mismo Tipo O similares O de la misma Plataforma Siendo el caso Que si haya jugado Los Star Wars El X-Wing El TIE Fighter Y que recuerdo Voy a dejar Si puedo dejar Presionar el botón Que bueno Porque si no Todavía me duele El pulgar Del Paper Mario De ayer Y como que No estoy Para andar Presionando El botón A lo loco A la Mario Pari Ya estuvo suave Ando lesionado Que crudo Se ve como se mueren Los astronautas Eso no está bien No Se te ocurre Se dejan venir A toda velocidad Que miedo Si está subiendo De nivel Ah si mira Tienes razón O no me he dado De cuenta Power up power Ah lo bajo De nivel Si Yeah 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 No se mueren Si hago esto No Con cuidado Porque al mínimo Roce Créditos Escudo Créditos Escudo Créditos Escudo Escudo Si Si claro A ver aquí algo Me mató Porque llego por la espalda No se que chingoso Y ya me dieron Otra vez Toda La madre No No Es 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 Wow Los juegos De ese entonces Eran brutales Que loco Oigan Tienen hasta Mañana Porque el jueves Termina El jueves Hasta mañana Mañana es Miércoles Si Mañana Tienen hasta Mañana Pues Para No vamos a dejar Pero vamos a elegir Otra misión Al menos Y bueno Mientras Mientras aquí El Clon de Star Wars Quiere Contarnos Su Historia Tienen hasta Mañana Para aprovechar Los dos juegos Gratis Que hay En la Epic Game Store Este Que son Son dos Ya no están Sacando juegos Triple A O sea Ya no Están acostumbrados A regalar Grand Theft Auto 5 Edición Platinum The Witcher No The Witcher No fue Borderlands Collection Se regalaron Cosas muy buenas Pero ya no regalan Uno a la semana Están regalando Dos Y ahorita son El El Pathway Y el Escapistas Dos La venganza Del escapista Más escapista De todos También te voy a comprar Pero Acaba Me quedan 200 créditos Futuristas Del futuro Que no puedo gastar En absolutamente Nada No hay nada De 200 500 700 300 300 Rayo Esto cuesta 300 Así me voy con eso Ya vi que Medio resultaron ¿Cuáles eran? Los Escapistas Dos Y Pathways Van a estar Hasta mañana Bueno hasta el jueves Técnicamente Gratis Acabo de dar cuenta Que me equivoqué Y saqué los satélites En lugar de las bombitas Que Ahora sí Si antes no había llegado Lejos Ahora menos ¿Cómo rayos? Un volcán Que está En No, no está En el fondo Todo Me está Tronando Las pelotas Aquí Debil Por el escudo Debil Por el escudo Tiene toda la razón Ok Esta la voy a atribuir A que elegí mal Las armas La voy a intentar Te fuiste por los satélites Si Si La verdad es que Me equivoqué Y nadie me dijo Nada Era esto A ver Si me alcanza Para esta cosa ¿Qué hace? Enertron Ok Ya me lo compré Si verdad Ahí está Dice que hay uno Y me alcanza Para otro Supongo No No me alcanza Para otro Tengo Doscientos Si tienen razón Esta nomás Es Otra Bomba Y también Hoy hay un buen Ah ¿Qué es eso? La cosa Que me Protege Nada más ¿Está lo lo que es? Ok Bueno Muchas gracias Power Pero si subo de nivel Bueno Mejor a mi arma ¿Mejor a mi arma? ¿O nomás me están chorreando? No No voy a pelear Con Yo todo confiado Bueno Estoy usando un control De playstation Todavía me va a servir Con el stick Pero Nell Ah si subió de nivel Contras Me volvió Que bárbaro Y también Hoy salió La sanda De juegos Nuevos Para el que Guste aprovechar No 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 Hoy salió El Duke Nukem El El Duke Nukem 3D Oh No manches Clásico ¿Se acuerdan? Del Duke Nukem Las icónicas frases Que no voy a decir Porque voy a ser ridículo Definitivamente No voy a parecerme Ya está Eso Sube de nivel Todo ¿Para qué consola salió? Para Para el Switch Para los que tienen Los que tenemos Nintendo Ah Your Mother Los que tenemos Nintendo Switch El Duke Nukem Ah si Me bajaron de nivel No Así no me gusta Mega Points Esto es realmente Así que me había muerto Esto es demasiado arcade Para 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 todos los gustos Que bárbaro Está muy intenso Está muy Esto salió para el arcade ¿Verdad? Esto es Esto es un juego de mangelitas Te mueres tan fácil Y tan rápido Que estoy casi seguro Que es de esos De esos juegos Diseñados Para sacarte Este Créditos ¿No? Tus Tus monedas de 50 centavos En aquel entonces Pero a 10 Siniestra Y siniestra Eso Eso Deme créditos Supongo Eso Me apuntó Directo Tras los ojos Y Me tronó Me la dejó In Ay Mierdas extras What the Wow Ah Que generoso Se puso el juego De repente No manche Que llegaron Los jefazos Atras perros Ay Mierdas Oh bueno Espérense Me pica la nariz No te va a gustar Cuando seas uno No te va a gustar Cuando seas uno Última vida Ok No Atras No 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 Atras What ¿Qué dijo? Your mother Your mother Eso Eso lo dije yo Si Es de esos Juegos Arca Si Si Verdad Si Muy bien Combate acuático Ok Esto suena Más interesante Hoy presentaron El elemento Que les estoy diciendo Este Presentaron La secuela Del ¿Se acuerdan Del Bloodstain? Probablemente no se acuerden Porque lo streame yo En el canal de Arata Aquí no lo he hecho No he hecho stream de eso Oh Pero Ay wey Perdón Pero si Este Hubo Una presentación Hoy En el En el evento En el New Game Plus La Expo Donde Presentaron Salió Koji Igarashi El creador De Dichoso juego Ok Me voy a quedar Con la combinación Ganadora Que es esta cosa Es esta cosa Y esta cosa Otra vez Modos Más ofensivo Que defensivo Si Así es Bueno Hoy salió Koji Igarashi Durante el El evento De la New Game Plus Y estaba Platicando Que Siempre si hubo A la madre Las criaturas Del mar Lloran cuando Las mato Ya no me gustó Ya no quiero Juego a este nivel Pero bueno Salió Y dijo Que gracias Al apoyo De los Fanses Y con las Grandes ventas Que tuvo El Que tuvieron Los juegos Pensando Que el barco Me iba a destruir Pero no Ahora Que hace un barco Aquí Lanzando bombas No tengo idea Pero gracias Por asesinarme De manera despiadada El caso es que En agradecimiento Bueno Él lo dijo así En agradecimiento Porque los fans Demostraron Con las ventas Y los comentarios Positivos Y las reseñas Y todo el show Que estuvo muy conforme Con el resultado Del spin-off De Bloodstained El juego que aparece De Nintendo ¿Cómo se llama? ¿Course of the Night? Sí, es en el Curse of the Night Ah, sí, claro Por supuesto Porque no puede faltar Un juego de shooters De arcade En el que las Criaturas asesinas Aparezcan por detrás Mientras más pegado Estás en la parte Del fondo Y bueno Aprovechó para decir Que gracias A las ventas Recaudadas Así que Las buenas Mediéndose Todo el show Los comentarios Pues bueno Hoy presentó Por primera vez Saben cómo Lo busco En presumir El World Premiere El 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 Circo No, el Circo No, el Circo No, el Circo de la Nite Es otra cosa El Curso de la Nite 2 La secuela Del jueguito Que la verdad Sí se ve Muy jugoso Y que Coño de la madre Si lo alcance Ahora soy invencible De perras ¿Cuándo está disponible? No me fijé No me fijé Si era de esos juegos Que Available today O si dio fecha De lanzamiento Pero sí Este Sí lo anunció Hoy Y hoy Hoy Bueno Y lo chequé En Steam Me metí a Steam Para buscarlo Y revisar Ni Ni La verdad Es que ni le puse atención Ni al caso No me di en cuenta Que mala onda ¿Verdad? Oh ¿Por qué vienen en pareja? Siempre Quedan dos Estas cosas También tengo dos bombas Vamos a aprovecharlo Al máximo No se te ocurra Como de que sirve Claro Como para que rayos Tengo Una barra de escudo Si cualquier cosa Que se me estrella Obviamente Entiendo que es una cuestión De De realismo Si vas Volando por el espacio O el cielo O bajo el agua A 17 mil millones De millas por hora Y algo se te atraviesa Enfrente Pues vas a volar En mil pedazos ¿No? Pero No, no, no Era mi última vida Y era Le quedaba un pixel Al mugroso No sé Lo que sea Que fuera Que Que grotesco Que drástico Siempre te enseñan Todo como bolas En mil pedazos Y sabes que vamos Esta vez quedamos En sexto lugar De modo Es una pena Una vergoña La que sigue Vamos otra vez Vamos otra vez Combate ecuatico Bueno pues Ya vemos que si resultó Un poquito La combinación De armas Ah Yo hidratándome A gusto Pero bueno Si resulta que Nadie lo vio venir De hecho Nadie se lo esperaba Lo anunciaron Como un Una premiere mundial Y afortunadamente Para los fans De Blue Stain A mi me gustó mucho El juego de Blue Stain Como tal Pero nunca jugué O bueno No he jugado El El Curse of the Night Realmente no No he tenido La chance Lo jugué una vez Este En una convención Cuando un amigo Sim Llevó su Nintendo Switch Y tenía el juego ahí Y me dijo Mira güey Está bien chido Quieres jugarlo Y ahí lo jugué Pero no Fuera de ahí Nunca lo compré Nunca lo busqué Lo tengo en mi lista De deseados De Steam Aunque la verdad Es un juego Que me gustaría Tenerlo en el Switch Pero bueno No importa No pasará nada Eventualmente Algún día Estoy seguro Que algún día Lo jugaré Y bueno Ya Ya sabemos De la existencia De la secuela Gracias a Koji Garashi Hoy Y Pues ahí está Si alguien lo quiere buscar En Steam El juego va A Ya sale De hecho Ya sale ahí En Steam En la tienda de Steam Pero Les digo que Ni siquiera puse atención Y no me fijé En cuanto Cuando sales Y ya está disponible Si nomás está para La wishlist O que onda Ya nomás Ah si es cierto Tienes razón Si existen Es verdad Y ya Hasta ahí Ouch Lo dejé en paz Así me atrae El mugroso De juego Para que Atrás Aquí es donde salen Los tiburoncines Por letras No 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 Si Si es un juego Para sacarte Dinero Si 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 Definitivamente Tiene cara De ser De esos juegos Que nomás Existían En las arcades Para Estoy a una vanita De morir Si 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 Tiene cara De que Esos juegos Que nomás Estaban Para sacarte Moneditas En créditos Un rayo Se grita Así Diciendo que Estoy matando Criaturas Inocentes Y no Me gusta Tiene que morir Eventualmente Si Invencible Aún así Déjense venir Soy invencible Y nadie Se me aparece Claro Pero por supuesto Otras perros Atrás En general Me está gustando Bastante Ok Si Es una patada En las bolas Porque realmente Es un juego Difícil Pero esa es la idea El juego Era el de maquinitas Para sacarte La mayor cantidad De monedas Posibles Con el jefe Nada más Tengo Una vida Menos de la mitad Del escudo Y hasta aquí Va a llegar La aventura Estoy casi seguro Atrás Pero Atrás Te hace falta Jugar Métales Look My friend Si Métales Slug También forma Forma Los jugadores Y aquí lo tengo De hecho Tengo planes De streamear Métales No dudes Que uno de estos días Eventualmente Ah mira Subimos a cuarto lugar Estamos compitiendo Contra nosotros mismos En el high score Vamos a volver a la primera Porque es un juego En el espacio Y si no estamos En el espacio Que caso Que caso tiene Porque les decía Que varios juegos Muy chidos Cumplen años Hoy Bueno Hoy Es el día En que Sonic Llegó al Sega Genesis Hace 29 años Ya me siento viejo Nada más De recordar eso Pero hace 24 años Salió el Nintendo 64 En Japón ¿Se acuerdan del Nintendo 64? Claro que se acuerdan ¿Quién no se acuerda del Nintendo 64? Los únicos que no saben Del Nintendo 64 Son los que nacieron Del 96 Del 97 En adelante No tienen memoria Ni conciencia Compraría más cosas Pero resulta Que no tengo Suficientes créditos Y pues como que no Te voy a dar cuenta Que esas palabritas De Que te están preparando Para que empiece el nivel Son las que te dejan créditos Al principio Y no me había dado cuenta Bueno si esta cosa Cobrara Por dejarme jugar Como si fuera una maquinita ¿Cuánta lana Ya habría perdido En el tipo de cambio De 1990 Y algo Extra life Pero con cuidado Porque cosa que toca Es cosa que te hace volar En mil pedazos Ahora mismo le puedo dar Extra arriba No le puedo dar Extra arriba No Y me tronó el wey Que al que no le puedo dar Ok Bueno ya vi donde Ah porque no tengo El No tenía un arma Para darle Ok Gracias gracias Ya me di cuenta Disculpe usted No Au Atrás perro Atrás Escudo 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 Déjenme agarrar Mi maldito Escudo Me mató Por agarrar el escudo Es que era el nivel Donde el jefe Era de estas Estas bolas Estas pelotas Interestelares Si no Es un Star Wars Mira si no es un Star Wars Cuando menos es un clon Muy 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 Diría que chafa Pero la verdad es que No tiene mucho Star Wars Pero O sea más allá de las letras amarillas Que scrollean hacia arriba Pero fuera o independientemente de eso Es un muy buen juego de acción Es un buen shooter Arcade Es muy intenso Está Diseñado para que Te acabes Toda tu mesada Todos tus domingos Ese wey se mató Solo No me la voy a volver a hacer No me la puedo destruir Ahí está Los perros Atrás Es un muy buen juego Diseñado Para que te acabes Toda Todo tu domingo En maquinitas Es eso Es todo lo que tiene De eso se trata Ese es su objetivo Para eso existe Para eso lo crearon Y no al que hacer destruir Esa porquería Voy a atravesar La otra Ay wey Ahora ponemos Ahora le déjate el mil Eso es todo Toca Wow Hasta que por fin Pasamos un nivel Por dios Y con un crédito Bueno Porque no hubo game over Así que básicamente Pasamos Un nivel Con un peso Secretos encontrados 13% En serio Encima tiene la El juego tiene El descaro De tener el secreto No manches Es que hueva No Ok Tenemos 2150 créditos De copia y galácticos Para gastar En otras cosas Nunca había llegado Tan lejos Nunca creí que llegaría Tan lejos De hecho Así que bueno Arma Ok Que hace esta cosa Si Si Gran daño A lo que sea Que pasa 3 Una buena Arma barata Ok Si La voy a cambiar Por esta Con permiso Equipame esta otra Gracias Tengo una Que dispara Hacia arriba Muy bien Ok 1200 Cibercreditos De copia y galácticos Voy a llevar Esta cosa Un boomerang Al que no me alcanza 3000 3000 3000 5000 Lo más caro Está hasta abajo Definitivamente 1100 ¿Cuánto cuesta esta cosa? 700 500 Son 1200 No me alcanza Para los Ni modo Lo voy a llevar Este entonces Y la walkie Para acá abajo Lo voy a llevar Uno de estos Se llama Dynamo 500 No que cuesta 500 Acabo que no querían Nada Y vamos a tener Otra parte No Ya no No tuvieron la decencia De recuperarme Las vidas Tengo Las mismas vidas Ni las vidas No ya voy a madre Ni las vidas Ni la munición Del Del Oh dios Aléjense Atrás Ah Tengo miedo Ya va yo Hay manera De meterle créditos A esto Antes de ver La pantea De Game Mobile Porque no manches Si el juego Te exige Imagínate Como era Antes En las arcadias Con las maquinitas Que el juego Te exigiera Que lo pasaras Todo Con una moneda Oh si estuvo cerca No puede haber Un juego De shooters De naves espaciales Sin su Respectivo nivel En el que tienes Que atravesar Un cinturón De asteroides Atrás Perros Detrás No Ay voy Voy a decir Algo como Pinches reflejos Gatunos Y en ese momento Me voy a morir Van a ver Game over En cualquier momento No voy a presumir Más de mis reflejos Porque tengo miedo De que el juego Me cierre la boca Oh Jesus Listo Muy bien Sobreviví A lo más difícil En el instante En el que llegué Con tres Pitch Naves Piteras Boom Se acabó Noveno lugar Wey Si pasamos De nivel Que basura No manches Que miedo ¿Es todo? Para jugar Misión Le di a la misma Y no quería darle A la misma ¿Puedo salirme? ¿Me deja salir? Sí Yes Ah Se me deja salir Qué loco Pasa el trampa Le voy a bajar La dificultad A ver si Esta vez Llegamos un poquito Más lejos Sí Es Star Wars Ya te vimos Se ve como todo Era Star Wars En ese entonces Vamos a empezar Con estas Que son las que Se vieron La primera vez Ahora sí A darle A darle Ah sí Si le disparo A las A las letras De los créditos Son las que Me dan Es que No acostumbro Jugarlos Jugarlos En modo fácil Pero Nada más Por el bien De ver Que hay más allá Bueno Me equivoqué De alma Atrás Perros Atrás Ah Eso es un secreto Son cosas Que están escondidas Y hasta que no las tocas No las agarras No las agarras Sí suena muy Muy cool Muy noventas Ah ya había otro secreto Aquí hay otro Oh ya Ahora veo Ya le estoy poniendo Más atención Algo me dice Que aquí hay un secreto Por ejemplo No no había No había absolutamente Aquí sí había Ah Ok Entonces empieza a Tener más sentido Fue completamente Mi responsabilidad Porque no estaba Viendo la pantalla No Atrás Atrás perros Vamos Hay un cambio En la dificultad Muy grotesco Definitivamente Escala muchísimo No Escudo Eso Veriste en el jefe En el que llegaban Las pelotas por detrás ¿Verdad? Se te ocurre Wow Qué manera De que Cómo escala La dificultad Sí es muy 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 evidente Es muy obvia 10% De secretos No manches La música También está Muy en su punto Definitivamente No está Nada Mal Nacer Dual Ok No me alcanza Me cuesta Muchísimo No Sí Cuatro Michels No Continuo Sí Te voy a comprar Va a hacer falta Y El dron Ah no No es este ¿Cuál rayos era El wey que Ionizador No 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 Era esta cosa Era esto Puedo comprar otro 300 Oh Puedo tenerlos Yes Ahora sí Equipadísimo Papá Pero bueno Hoy este Cumplen 24 años El Nintendo 64 Y Super Mario 64 Que este Salieron Que llegaron a Japón Un día como hoy Pero de 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 1996 No manches Ya llovió Qué miedo Tras perro Tras Irónicamente Nintendo 64 Bueno sí De hecho Debo decir que Super Mario 64 No fue mi primer juego Del 64 Pero sí Porque a mí me dieron Nintendo 64 Una navidad En 1990 Y no sé qué Y Me incluía Bueno Me incluyó El Tetris ¿Se acuerdan del Tetris Era un Tetris Pero era una esfera Con unos robotitos Bien chidos Estaba muy padre La verdad es que El juego estaba buenísimo Me entretenía Y divertía Como no tienen una idea Y el Mario 64 Bueno Era el vehicle racing Rayos Ya no estoy seguro A ver qué tan difícil Es ahora esta Esta parte De lo juego Voy a quedar aquí No me voy a mover Los créditos Pueden venir a mí Si quieren No me voy a arriesgar Para ver si pega El chicle Hay un nivel De Metres Dug Sí En el Metres Dug 3 Tienes razón Tienes la boca Llena de pura verdad ¿Qué fue? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? El peligro aquí Es que cualquier cosa Que te toque Literalmente Vuelas en mil pedazos Realmente el juego Espera que termines Todo esto Con un crédito No, no, no Ay, no Ay no No sea por dinero Ay wey Maté los astronautes Ups que más cumpleaños hoy Sonic Sonic de Hedgehog cumpleaños hoy hace 29 años llegó el Sonic al hoy we al Sega Genesis que es el Sega Mega Drive pero este americano si no si mal no recuerdo si si no sáquenme esta duda me da miedo acercarme a tantas cosas por el simple hecho de que voy a volar en mil pedazos no Mega Créditos ahora son 3 claro por supuesto se parecen a las naves de Kylo Ren ¿verdad? pero en dorado ¿cómo se llama? uy we Ty algo Ty Silencer Ty Silencer si es cierto tienes razón es un tipo especial de Tyfighter la madre si se parecen tienen razón ¿no? a ver ¿a qué rayos? se supone ahí está mira ya me corrigió bueno ya lo he hecho bien satélite Dynamo 500 ¿qué es eso? si tiene el tema el pago eléctrico el estereo está a ver vamos a ver ¿ya me alcanza por esta cosa? si no me alcanza para dos pero no me alcanza para una vida extra rayos 1855 ¿para qué rayos me alcanza 1855 créditos estelares de Coppel Intergaláctico? me alcanza para esta cosa ¿es qué? ajá si ok no me voy a quedar con compro otro de estos y ahorro los créditos para lo que sigue va a llegar un contenido descargable de Samurai Shodown a a digo de For Honor a Samurai Shodown esto está muy loco yo la verdad nunca creí que que se fueran a poner de acuerdo ambas ambas empresas ambas compañías pero es interesante realmente no lo vi venir personajes de For Honor salgan en Samurai Shodown eso va a estar oye eso va a estar interesante definitivamente no atrás pero atrás no me dio hasta sentía escalofrío mientras más juego esta cosa más me está gustando y yes así si lo paso con un crédito no manches qué diferencia no quiero imaginar cómo ha de ser en la dificultad más max la más insoportable de todas atrás perros atrás bueno ya van a dejar salir ya van a dejar gracias ya van a dejar madres no lo vi venir ignoré por completo los lanzallamas no 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 hay muchas cosas en pantalla wow hablando de Tide Sinens con un balazo no les va a gustar esos son básicamente el jefe pero uy uy oh rayos no tengo el arma pero no 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 otra de esas no no fuck no atrás no 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 shit no no todavía está rick aquí y sigues en el chat rick hay algo que quiero decirte y y pero pero tengo que decirle te lo quiero decirle en vivo porque quiero ver tu reacción jajaja de algo que nos pasó anoche jugando Grand Theft Auto no ya se fue el rick ya se fue quien sabe estar jugando Grand Theft Auto el pez es que no he estado jugando Grand Theft Auto casi todas las noches porque hay buena hay buenas recompensas y quien sabe bueno seguramente van a durar hasta el jueves entonces el jueves quien sabe con que las vayan a a suplantar me voy a poner en medio a la mierda bueno pues ya nos llevamos así no 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 atrás perro ay si me entro no uy que miedo ahora si se esta poniendo medio pendejo uy uy casi me truenan ok muy bien nos vamos a llevar así ok no 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 uy uy sería agradable que al mínimo avisaras cuando vas a hacer algo no uy uy hijo de su madre justo cuando pasé enfrente de él muy bien así de agradable no pues llegamos más lejos al menos estuvo bien loco y ahora llegamos al podio al fin vamos a dar una más si una más por ti scout mission me dice algo me dice que son las estas tres son las tres en uno solo vamos a probar esta cual DLC va a llegar al samurai al samurai showdown hay un personaje en el juego de for honor bueno tu juegas con un soldado pues de warden y resulta que de warden va a llegar al juego de samurai showdown que acaba de salir de hecho entonces este no rayos me quité todo no solo las carreras ahí está ahora sí y creo que ya está disponible no estoy seguro si ya va a salir el que sé que va a tardar todavía un poquito más es el de smash bros ese va a llegar hasta el lunes llega el nuevo personaje de DLC para que se pongan las pilas dejes agarrar mi power up gracias que amable min min de arms va a llegar a smash bros si se ve que la van a banear todos los torneos está muy padre el personaje pero no le tengo mucha fe se pone el pausa y puse el botón de playstation de options y eso lanzó el la regué que se lanzó la bomba hoy también salió un juego de bob esponca ah sí el remake no del está a ver como se llama el pinche juego de bob esponca spongebob squarepants battle for bikini bottom ah la madre es un trabalenguas el juego de bob esponca me recuerdo que salió para el para el play 2 no es el mejor juego de bob esponca ah sí la verdad no lo recuerdo al menos en el original nunca lo jugué por eso no lo recuerdo pero dicen que es un colectatón como mario 64 o bayou kazooie y bueno probablemente sí sea un muy buen juego pero la verdad yo nunca jugué el original y el remake a la madre y el remake que acaba de salir hoy este salió para atrás perro atrás salió para todas las plataformas tengo contenido para pc para switch para play 4 xbox one ms2 steam gog estadía no no es cierto pero si llegó casi para todas las plataformas de generación bueno al menos en pc si sé que salió porque hace rato lo estaba streameando un cuate que sé que bueno que sé que streamea desde nueva york y lo vi un rato y la neta no no pude aguantar la música del juego de bob esponca no le di mucha tolerancia así que digas ouch mira aquí si me están poniendo mis apios ahora qué chavos dispararle a su casa ¿por qué me dan puntos? yo entiendo que este era un juego de arcade diseñado para que te mueras cada 5 minutos y gastes más dinero ¿me pueden dar otra? no bueno gracias ¿dónde el jefe? ah esta es pensación madre esto ¡ay wey! ¡coño de la madre! atrás perro atrás una menos con razón me regalaron tantas vidas antes de llegar con este wey a ver ya no te gustó papá En tu cara 72% de aliens destruidos Wow, la masacre Así me da la verdad que hay que venir a comprar cositas No creo que nada voy a comprar de estos Porque ya vi que me van a salvar Y ya Me voy a ahorrar lo demás para pagar mi crédito ¿Qué más salió hoy? Ah, hablando de remakes Bueno, no sé si este es un remake o es un port Alguien me va a saber decir en el chat probablemente Pero salió para Nintendo Switch y Playstation No, pues sí No, Playstation ¿Se acuerdan del juego de carreras de Star Wars? Que está basado en esa escena del episodio 1 Donde un joven pibito llamado Ana Quien es que Wunker Le ganó la carrera Básicamente asesinando inocentemente a otros Pilotos, competidores profesionales Como Sebulba Pero bueno, en el episodio 1 de Star Wars Para el que no sabe Hay una escena en donde Anakin El futuro Darth Vader Spoilers, por cierto Tiene que competir por su libertad en una carrera de Podraiser En el futuro, todo muy futurista Y obviamente gana el pequeño protagonista Porque pues Star Wars el protagonista tiene que ganar y no morir Hasta el episodio 6 Y... Bueno, en el 64 salió un juego clásico Pues por así decirlo Bueno, no que ni tan clásico Pero salió en el 64 Ya con eso se dan a entender Que tan viejo es Que fue muy popular Eso no significa que fuera bueno del todo Pero fue bastante popular Sonó bastante Recuerdo que era muy discutido Y yo llegué a rentar No lo llegué a tener como tal Pero sí lo renté en varias ocasiones Me acuerdo que una revista de que un Nintendo Descubrió una manera de jugar Casi el último engrane Me mató, maldita sea Casi realísticamente Porque había una manera De lograr que Que con este botón No se pausa, güey Es con este Si conectabas un control del Nintendo 64 En donde va el jugador 1 Y conectabas otro control En donde va el jugador 3 Podías jugar Como Con cada control Como si fueran las palancas Del PodRacer ¿No? De la máquina de carreras Como tal Y eso la verdad Estaba Era muy divertido Probablemente por eso Haya sido tan popular El juego En aquellos días Hace No se Veintitantos años Y Y si lo creo Si creo que Que ese haya sido Factor de Porque que otro juego De carreras Hacía algo así Eran muy pocos Y contados O eran de computadora Eran de PC Y tenía que ser a fuerzas Con un joystick Algo así Algún periférico Raro de conseguir Costoso y funcional Entonces con el Nintendo 64 Conectabas dos controles En el jugador 1 Y el jugador 3 Y con eso tenías así Tu control Era una manera De darle realismo Muy muy padre Divertida el juego Y ya me emocioné De decirlo Ahora tengo ganas De jugar otra vez Así Pero bueno Era Parecía un juego Salió de arcade También Porque ¿Qué rayos? Porque Te morías igual Cada 5 minutos Estaba impresionante Que era un juego Diseñado para Maquinitas De plano Auch Estré con la palmera Híjole Híjole Güey Y ahí se me fueron Todos los créditos Porque resulta Que esos güeyes Vuelvan oscilatoriamente Y así No se pinches puede Pero bueno El caso es que El juego Que salió en el 64 Bueno para el 64 En aquellos ayeres Hoy Y volvió a salir Para Nintendo Switch Y Playstation Lo voy a buscar Ya me dio curiosidad Quiero ver gameplay ¿Cómo se verá Un juego de ese entonces Ahora Adaptado A esta Generación De gráficos Está bien Tiene cara De que es un juego De carreras Que ha de envejecer Bien Gráficamente Un Star Wars De 64 Porque ¿Qué otros juegos De Star Wars Había en ese entonces Que igual Estaban muy bien Muy bien Trabajados El Rogue Squadron El Shadows of the Empire Y bueno Pues este El Podraiser Estaba muy padre Definitivamente Ya me dieron ganas De buscarlo ¿En qué lo tendría? ¿En Switch? ¿O Play 4? Yo creo que En Play 4 ¿No? ¿Quién sabe? Primero me gustaría Averiguar Si existe Este Si todavía existe Esa función Del Star Del Podraiser De que puedas jugar Con ambos controles Como si fueran Las palancas De la De la nave Guau Ahora si Me dio curiosidad Pero de la buena Así De matar Más criaturas Marinas Inocentes Ya me voy A desmoralizar Así Bueno Si mato A los astronautas Que debería rescatar Que no mate Langostas Y hacerme Un pescadito A la Tiki Una explicación Que vale Star War Oye Aparte eso Como que Lo tenían Todo bien planeado ¿Verdad? Ya después De que anunciaron El Star Wars Squadrons Que nomás Lo escucho Y siento Así bonito En el estómago Si Yo creo que Si El Podraiser El episodio 1 Podraiser Se merece Que le de una chica Nada más Por saber Por satisfacer Esas ganas De saber Si todavía Se puede jugar Con dos controles A la vez Con dos palancas Ay Casi Bueno Es la parte Donde llegan Los tiburoncinos Los Los tiburones Del GTA Tiburones de Taiga Por la espalda Oh Hola Luna Oye Cada vez Que en un grupo En el que estoy De streamers Alguien dice Oigan Y que capturador Es la mejor Y quiero una PC Para capturar Y todo el show Este Que me recomiendan Yo siempre te etiqueto No se si alguien Realmente Se ha puesto en contacto Contigo La verdad Ignoro y desconozco Pero Pero ahí te hago promo ¿No? Pero digo Mira Esta chava así Me armó mi PC Y Me recomendó Esta capturadora Nada Taiga Nada No estamos hablando De ti Ni del tiburoncitos GTA No te preocupes Puedes seguir haciendo Lo que estamos haciendo Con toda la paz Del mundo Agostas Pulpos Ballenas A ver Pueden dejar de dispararme Me pica la oreja derecha Solo por un instante Son tan amables Sientes ganas de comer No exactamente de comer Pero si siento maripositas En el estomago Cuando Cuando hablo O escucho hablar Del Star Wars Squadron Se me alborota La hormona No es en serio Me pica la oreja Iba a presionar El botón de pausa En el control De Playstation Y ya Y por poco La riego Pero Pero no Me estás corriendo Bueno ya me voy Claro que no En que momento Como si yo tuviese El corazón Madres Eso me merezco Por Por hacer como que si Pero no No te vayas Vuelve Que Sinti la vida Atrás bestia Atrás No hay captura Mejor Sino la que se adapta Mira Sabios consejos De Luna Freya De ayer y hoy Mira Por qué no Barra Por qué no baja Su barra de vida Qué rayos Vamos a morir O qué Si tienes dinero Se puede conseguir Una con 4k 60 Pes HDR Pero con los precios Tontos que tienen Ahorita Abusa Si Si lo creo Pero bueno Te digo que hay personas En los grupos De De streamers Donde estoy Que luego preguntan ¿Qué capturadora me recomiendan? Y ya les digo Mira 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 Pon atención Etiquetas por acá Por favor A esta persona Para que Bueno yo les etiqueto Tu página Luna Para que vayan contigo Y Aprendan de lo que es bueno Voy a comprar Uno de estos Uno o dos Y ya no puedo comprarlas No puedes tener dos lunas Ni sabías que estaba aquí Puff No hace falta Yo siempre Tú siempre sabrás Que estarás en mi cocorro Oigan Ahí salió el Pokémon Café Mix Por cierto Es cierto Se me había olvidado Por completo El jueguito que anunciaron El miércoles pasado Este Es hora de levantar El hype otra vez Muy bien Levantemos hype El juego que anunciaron Bueno De uno de los juegos Que anunciaron El miércoles pasado Ya está disponible Y lo pueden bajar En el Switch En el Es un celular Así sea IOS o Android Es que no importa Realmente Que sistema operativo Tengan De los buenos Como Android O de los chafas Como Mac Este Uy wey Pensé que era Yo el que valió Ahora si fui yo El que voló en mi pedazo Pero bueno Este Ya pueden descargar El juego De manera gratuita Obviamente Va a tener Microtransacciones Porque el juego Es gratis Y es básicamente Un juego De móvil Pero para Consolas Y teléfonos Así que Aprovechale Lo quería streamear La verdad es que Se me ocurrió Streamearlo Le tenía ganas De streamear El Pokémon Café Mix Pero no lo hice Por dos motivos Muy especiales La primera Es que es un jueguito De media hora O sea seguramente Que alguien Lo va a jugar En otro lugar Aparte del baño Pero para mi Es un juego Para que se juega Mientras estás en el baño La verdad es que No me llamo mucho la atención Y la otra Es que No se puede disfrutar El juego Ay cabrón Las pirancias Llegaron ya Valores Pero es un juego Que En el Nintendo Switch Solo se puede jugar Por lo que tengo entendido Solamente se puede jugar En modo portátil Y no Obviamente No podría streamear El Nintendo Switch Si solamente Estuviera en modo portátil Estaría bastante imposible Y en celular No Porque Pues es En celular Así que Simplemente No Un atomo Me empezó a matar De la nada Y sin Como si Como si Nada Y así Mega credits Ay wey Pero tú Que estás en tu casa Y tienes el celular En la mano Seguramente Este Ya pueden buscar En la tienda De Android De IOS El coquetísimo Este Pokémon Café Mex Ok Ahora que van a hacer Tranquilo Tranquilo Tengo un salto Ah cabrón Eso fue rápido Sin Chaiga No vale No Ya nada importa Para que dispositivo Salió El Pokémon Café Mix Para Pues básicamente Cualquier Este Eh Celular IOS Android Y Nintendo Switch Es gratis Así que No les va a costar Un peso O un dólar O un Bolívar O un Yen No sé Pero para eso Si nos alcanza De todas maneras Me compro Estoy pensando así Me alcanza Para una vida Extra Pero Las armas Me han estado Funcionando Me gusta Como tienen Un 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 Este Una especie De Como Como decirlo De explicación Para las vidas Extras Vida Extra Invierte En Una Especie De ¿Cómo Es esto? Invierte En una especie De Alteración Interdimensional Que te salva La vida Cada vida Se activa Cuando tu Tu nave Se destruye Cambiándola Con una imagen De tu De ti Y de tu De tu De tu Nave De otra dimensión Compatible Con What the fuck A ver Ligas Para Todos Lunda Freya Instagram Twitter Twitch Youtube Eso voy a hacer Voy a entrar A tus Stream Me voy a Promocionar Ahí Sin verla Ni temerla Iba a poner Mixer Pero se Murió No es cierto Y si Tú puedes Prober Todo lo Que tú Quieras Hasta Tu Only Fan Si quieres Aquí No pasa Nada No discriminamos Si Tú También Vendes Fotos De Patas No 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 Hay Bronca Aquí Aquí Si Se Permite Aquí Si Se Puede No De Todos Pero Al menos En tu Caso Si Si Se Puede Se Vale Vale Que Todavía Sea Una Familiar Suicidio No 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 Si Si Supe Que se Murió Mixer Y Este No Se Si Los De Mixer Ya Sabían Que Iba a Valer Chetos Todo Pero Hicieron Hicieron Un Partnership Con Facebook Gaming Y Ahora Este Creo Que Dan La Oportunidad A Todos Los Partners De Mixer De Venirse Con Todos Los Beneficios Que Tenían De La Plataforma Ya Este Para Para Venirse A Facebook Gaming Entonces Digo Está Bien Que Padre Va A Haber Muchos Más Streamers En Facebook Particularmente Los Que Quieran Venir Para Aca Pero Bueno Hay Alternativas No Realmente Tú Streameabas El Mixer También Entonces Al menos No es un Bullet Hell No Mira Este Ya lo dijimos Al principio Pero Este Tiene Toda La Cara Definitiva Y Absoluta Y Completa Y Descaradamente De Ser Un Juego De Arcade De Esos Que Nomás Existen Oye Hasta Se Me Alenta El Juego Tanto Que Este Es Es Un Juego De Arcade Diseñado Para Exprimirte Los Créditos Para Que Le Pongas Monedas Como Si No Hubiera Y Eso Porque Lo Puse En Modo Fácil Lo Hubieras Visto Cuando Estaba Jugando En Modo Normal No Pasaba Del Primer Nivel Literalmente Estaba Muy Imposible Por Arrima Por Arrima Por Arrima Hacen Belaguer El Juego Que Loco Danger Danger Oh Hay Uno Man Hay ¿Tú qué Vendes? ¿Qué Organizas? ¿Qué Ay Cabrón Ok ¿Qué Quieres? ¿Ya no Tienes Tentacu? Ah No Así No Se Vale Ay Güey Está Muy Barato Eso No Está Bien O sea ¿Ves a lo que me refiero? El juego está diseñado Para que te acabes Todo tu domingo Así Hijo de su madre Nada más se te acerca Y te mate Y listo Problema resuelto Hijo Me mató Sí Ahí está Y solo tienes Un crédito Para pasar Todos los niveles Ok Esa es una versión De dos Donde tienes créditos Ilimitados Puedes empezarlo Las veces que quieras Una y otra vez Pero en el arcade En las maquinitas O sea Te acabas Pierdes cuatro vidas Y ya Hasta ahí llegaste Tienes que gastar Otra Otro crédito Otra monedita Y por Volverlo a poner Ok Este Vamos a meternos Una última Pero vamos a ponerlo En la dificultad máxima A ver como se ve Ha de estar muy Enfermo Y lo que le sigue Güey No, no, no No, no La verdad Me quiero arrepentir Pero mira Ese Plagio De Star Wars Que bárbaro Como sabes Que esto fue Después de Star Wars No manches Todo fue Después de Star Wars Star Wars Fue casi Virtualmente Lo primero En lo primerito Vas a durar Menos Ya conecté La cuenta Pero no le gano Mucho Por lo mismo De ser un canal Chiquito Ah bueno Pero le ganas Al final del día Eso es lo importante Te dan un buen De estrellas O cristalitos O lo que sea Y bueno Ni modo Si se fue Se fue Mixer ¿Alguien sabe Por qué se fue Mixer A todo esto? La verdad es que yo No he descubierto El misterio todavía Y bueno Oigan Va a llegar La Nintendo Switch La Neo Geo Pocket Color Selection ¿Se acuerdan De la Neo Geo Pocket? Alguna vez jugué Jueguitos King of Fighters Particularmente Estoy casi seguro Que si jugué Alguna vez De esas cositas Tengo un Playstation 4 A la venta Para quien le guste Barato Oh ok Muy bien Si alguien gusta Un Playstation 4 A la venta Y barato Ahí si se está Vendiendo el suyo Y si es cuando Estés haciendo stream Yo también puedo Entrar a tu stream Y promocionar Mis páginas Y mis redes Y todo O sea Me pregunto Porque no me pasa Lo que me recuerda Me perdí los streams De Zelda Oye nomás vi Los tres primeros O dos Es que no me acuerdo Un día streameaste Como 16 horas consecutivas Y ya no supe Si ya no pasaste O me perdí el final Que digo No es por Spoiler Verdad Porque Si me acuerdo Como termina el juego Pero me hubiera gustado Verlo en el remake Agarré shield No agarré shield Ya valió todo esto Ok si definitivamente Hay muchos más enemigos Duran más Y pegan con más ganas Ok esto para ser La dificultad más difícil Si está medio enfermo No me pere No me pere Es que, mira, la verdad es que yo no dudo que haya sido una mala plataforma, pero sé que solo estaba... O sea, así como, por ejemplo, en PlayStation tú podías streamear en Facebook directamente y ahora solo puedes streamear directamente a Twitch y YouTube. Sé que en Xbox puedes streamear, o podías ahora, directamente a Mixer. O sea, era como que el servicio para streamear en Xbox, ¿no? Bueno, PlayStation tiene Facebook, Twitch y YouTube. Bueno, ya tiene Facebook, ¿no? Pero tiene Twitch y YouTube. Pero bueno, YouTube, digo, PlayStation tiene a Twitch y Xbox tenía a Mixer, pero sí estoy entendiendo que tenían muy, 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 muy poco, este... Bueno, muy poca mierda, ¿no? No tengo la vida así nomás. Pero sí tenían muy poco... Muy poco tráfico, ¿no? Llegaron los Taisy Lensers doraditos, color... ¡Metal! Tras, pero atrás. Vas a... Ah, sí, sí, va a explotar. No mancha un pastel del nivel. Bueno, me quedó una vida. No voy a sobrevivir para nada al segundo, pero ya valió madre. No hay problema, es un canal chiquito y no pasa nada. Muchas gracias, Luna. Muy bien, tomar en cuenta. Dos de los aliados migraron a Facebook y ya no firmaron contrato. Oh, ok, ok, ok. Twitch se alió con Facebook. Twitch. En Zelda lo saqué rápido y puse el final secreto que solo sale sin perder. ¿Hay un final secreto en Zelda? Espera, ¿me perdí de algo? ¿Cómo que hay un final secreto en el...? ¿En serio? Estás tomando el pelo. Y tengo muchos cabellos, déjame decirte. No voy a durar nada, cabrón. Esta es mi última vida. Oigan, hoy cumple ocho años. Mi... Mi Pokémon favorito. Bueno, la versión... Mi versión de Pokémon favorita. ¿Saben cuál es? ¿Alguien podrá adivinar en el chat cuál es... Mi versión de Pokémon favorita? Sáquese todo, se ha hecho. ¿No fue primero? ¿Usted fue que estaba insultando? ¿Dijo cuál? ¿Y un mom? ¿Tienen una pista? Ok, salió para el Nintendo 10. Y tiene ocho años. Bueno, hoy cumple ocho años que salió en Japón. No en América, en Japón. Un día como hoy, pero de hace ocho años. Until they gave me. Sí, el remake de Zelda del Awakening cuenta con un final secreto muy mono. Voy a buscar tu stream para... Para verlo. Oh rayos. Esta parte me dio ansiedad la vez pasada. No. Y luego con este... Este riff de guitarra así, bien intenso. Como para quedarte callado y concentrarte en el... Gritar en pánico y en silencio porque en el espacio nadie te oye. No, atrás. Muchos créditos pero no me voy a ir por ahí. Atrás perros, atrás. Llegará el día en que lleguen los juegos de 10. Como los Pokémon... Madres, cabrón. Como los Pokémon... Este... A la consola virtual o algo así. Hay tantas cosas que se me alentan el juego. Ese era el último. Ya vale madre. Y Ted. Pokémon Black and White 2. Bueno, técnicamente es el 1. El que salió hace ocho años en Japón. Este... Pero sí. Hace... En el 2012. Wow. Yo siento que fue hace como cinco años todavía. El 2012. ¿Qué onda? Pero no. Fue hace ocho. O sea, cinco, tres. No hay mucha diferencia. Pero sí fue hace... Hace ocho años que llegó el... 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 El Poké Poké. Gros ojos. Me deja sacar el mouse. Librar... Ahí puede liberar el mouse. Ok.